Hola amigas y amigos, me da mucho gusto saludarlos, gracias por darle click a este video. Hoy les estaré presentando una idea muy muy fácil de realizar de arreglo floral artificial con orquídeas blancas. Así es que acompáñenme y vamos a comenzar. Para esta idea de arreglo floral voy a estar utilizando esta pequeña base en color blanco. Aquí ya le puse lo que viene siendo la espuma floral, la pegué con silicón. También como pueden ver la estoy reutilizando. Vamos a usar lo que vienen siendo las hojas de las orquídeas. Esta plantita que me parece que se llama diente de león. Si no es así, corríganme por favor y déjenme aquí abajo su comentario. Y también voy a estar utilizando estas orquídeas en color blanco. Las estoy reutilizando. Son tres, las corté en tres niveles. Y pues bueno, vamos a comenzar. Espero que les guste esta idea y se animen a realizarla. Vamos a empezar a colocar la que viene siendo que quede en la parte del medio. A esta sí le voy a poner un poco de silicón porque está muy alta y para que tenga mejor firmeza. La vamos a colocar aquí en el medio. Esperamos a que seque muy bien. Y continuamos con la segunda. A esta como pueden ver le di esta forma así que caiga. También le voy a poner un poco de silicón. Y la vamos a poner aquí en un lado. Esperamos a que seque también muy bien. Ahora vamos a colocarle la tercera. A esta le di esta forma. Le corté un poco más el tallo. Esta va a ir aquí en la parte de abajo. Y así es como se vería. Lo pueden hacer, yo lo estoy haciendo en esta ocasión en color blanco, pero lo pueden realizar en la tonalidad que vayan a manejar ustedes en su hogar. Ya sea en amarillo, en color naranja, en color lila, ya es al gusto de ustedes. Entonces, ahora vamos a proceder a colocarle lo que vienen siendo sus hojas. Esta la voy a poner aquí en la parte de enfrente. Vean qué fácil de realizar es. Espero que les sirva esta idea y logren motivarlos para que se animen a realizarla. Vamos a poner esta otra aquí en la parte de atrás. Este arreglo pienso que quedaría muy bonito en una recámara, en una recepción, en alguna oficina, incluso también en la sala. Ya que le colocamos lo que son las hojas de la orquídea. Ahora ya por último vamos a colocarle nuestra siguiente planta. Y esta la vamos a poner aquí de este lado para que nos ayude a cubrir aquí un poco lo que viene siendo la espuma floral. Y esta la voy a poner aquí de este otro lado. Este es el resultado final de esta linda idea de arreglo floral. Espero haberlos motivado a realizar esta idea. Recuerden hacerlo en el color de su preferencia. Ojalá que se animen a decorar ese espacio en su hogar. Por favor, déjenme aquí abajo sus comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Abrazos y bendiciones. Hasta pronto.